HAYRU COMBINTA HAYRU COMBINTA Saludos amigos de HAYRU COMBINTA HAYRU VICE con ustedes como siempre para traerles la verdadera y única Música El de las noticias picantes, el de las noticias señores Que tan durísima, suscríbase, active la campana de notificaciones Comenta, dale a me gusta y comparte el contenido para que nos ayudes Con el posicionamiento de nuestro canal Para que nos ayudes a que nuestro canal siga creciendo A que nuestro canal se pompee A que nuestro canal esté top de top señores Muchas cosas pasando En el ámbito de la música En el ámbito De el espectáculo Señores miren Hay un artista Que en medio de toda esta vorágine De controversia Que en medio de todo Este lío que hay Que si no es Si no es con controversia Ya nadie se pega Si tu no traes una controversia Si tu no ves a una mujer Si tu no ves a alguien La canción no corre La canción no gusta La canción no hace de nada Si tu No De que si tu no vienes con algo Señores Esta difícil que tu te pegues Pero que pasa Este artista Mucha gente De cierta manera Habia dicho que ya su carrera Como que estaba En declive Que su carrera Podria desaparecer Que su carrera Básicamente Ya no seria la misma Porque el Habia lanzado Alrededor De varios Álbumes Varios álbumes musical Y No habia tenido Quizas Un impacto Tan llamativo Un impacto Tan llamativo Un impacto Tu sabes De cierta manera Bien picante Y por eso Mucha gente decía Bueno My Tower Que pasa con My Tower Que paso con My Tower Y por ahí María se va De hecho Yo mismo Pregunte Que es lo que pasa Porque el lanzo Un álbum El lanza un álbum Señores Hace alrededor De tres meses Por ahí Y quizas La canción A cual El De cierta manera Estaba corriendo Con ella Canción La cual De cierta manera El había Tu sabes De que Hecho De hecho Su trabajo Y demás No corrió Y La canción Que quizas El menos esperaba Que se iba a pegar Era la canción La 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 canción La 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 Y yo La 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 Que pasa Que esas canciones Señores Cuando salen Que estamos ahí Viendo Y bueno My Tower Va a quedar ahí Y Pop Viene esta canción Y rebae De allá Para acá Y se apodera De todo TikTok Que por ahí Que comienza A pegarse Esa canción Específicamente En TikTok Si Si buscamos En TikTok Tiene que haber Millones De 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 Millones De gente Haciendo Eso Y volví Y digo Señores Es la canción Del momento Es la canción Que más Eh Ha corrido La 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 Y Mucha gente Eh Le ha buscado El significado A esto Mucha gente Quizás Eh Ha querido saber Que significa La la Y Dame a ver Que My Tower Dice algo aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y señores My Tower No falla Vamos a ver La gente Que escucha La canción Sabe De que se Trata Aunque La estén Cantando Y se Envuelvan Porque Es linda La melodía Pero Tu sabes Lo que Esta detras De todo Eso Es la La Lo que Significa Bueno Que todo El mundo Vaya Al video Lyric Y que Vea Las respuestas Que va Dejando La gente Porque Es super Curioso Son cosas Que no Te puedo Decir Por aquí Porque Esto lo Veen Muchos Chamaquitos Pero La gente Pero La 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 Tiene un significado Obviamente Tiene un significado Un tanto Dice aquí A estas alturas Si todavía No has Escuchado La la Es Porque No estás En ticto La canción De My Tower Se ha convertido En el último Bombazo De la red Social De la Generación Z Son muchos Los usuarios Que están Grabando Su reacción Al enterarse Lo que Significa La 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 Y Es que Esta palabra No es tan Inocente Como parece El cantante Puertoriqueño Dice Puse La Espalda Contra La pared Y si Yo bajo Sabes Que te Haré La 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 ¿Por qué Significa Esta expresión? Hace unos Días Mike Tower Estuvo Los Cuarenta Y Ulvan Y Charlo Con Nuestro Compañero René López Sobre Esta Canción Y Nos Dijo Lo Siguiente Son Cosas Que No Te Puedo Decir Por Aquí Porque Esto Lo Ven Muchos Los Chamaquitos Pero La Gente Que Escucha La Canción Sabe De Que Trata Tú Sabes Lo Que Está Detrás Y Lo Que Significa La Palabra La 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 Es Simboliza El Movimiento De La Lengua Que Se Hace Al Practicar El Sexo Oral Vaginal De Hecho La Propia Canción Está Cargada De Sensualidad Y Es Que Maita Abuel Ha Querido Usar Esta Onomatopeya Para Ponerle Letra Al Cateterismo Del Momento Y Es Que Cuando Pronuncia Repetidamente La Lengua Se Desplaza De Abajo Hacia Arriba Y Arriba Por Toda La Boca Haciendo Uno De Los Movimientos Más Largos De Este Músculo El Trend De TikTok De Este Modo TikTok Se Ha Llenado De Trends Donde Los Usuarios Fingen Que No Conocen Lo Que Significa La Palabra Lala Y Pronuncia Lala De Manera Exagerada Para Que No Que Padura Sin Dudas La Canción Se Ha Convertido En Todo Un Éxito Y Es Que No Hay Nada Que Guste Más Al Público Que Ruego De Palabras Una De Las Nuevas Canciones Del Verano Tendrá Videoclip Porque No Tiene Videoclip La Canción Que Es Uno De Los Éxitos Del Disco La La Vida Es Una De Mike Tauer Tendrá Videoclip El propio Mike Lo Confirmó En Entrevista De Los Cuarenta Si estamos Trabajando En Ellos Pronto Va Estar En La Calle Cuando Nuestro Compañero Rando Le Pregunta Pero Si Señores Miren Le Decía Al Principio Que La Canción Un Poco Controversial Por Lo Que El Significado Que Tiene Pero Mike Tauer Rompe Los Esquemas Mike Tauer Señores Escuchen Escuchen Para Que Entiendan Y Que Aquí No estamos Hablando Pepe Pepe Burro Ni Na Na No 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 Miren Mike Tauer Rompe Los Esquemas De Ahora Mismo Con Esta Canción Eh Rompe Todos Los Esquemas Que Hay Que Hacer Una Controversia Que Hay Que Que Tu Chulear Una Gente Que Hay Que Los Tablas Una Gente El Que Ha Podido Pegarse Con Música Con Música Sin Controversia Sin Nada Sin Música A Nivel Flow Mike Tauer Es El Único Señores Mike Tauer Es El Único Que Ha Podido Lograr Eso Y De De Verdad De Verdad Señores Hay Que Dársela A Mike Hay Que Reconocer Que El Para Porque Vuelvo y Digo Mike Tauer Si Se Fijan En Los Últimos Tiempos El Que Le Viene Dando Seguimiento No Ha Estado Tiquet Tan De Cerca Como De El Porque El Lanzó Ese Álbum Y Como Que Dijo Vengo Ahora El Lanzó El Álbum Y Dijo Vengo Ahora Pa 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 Hoy Pane Cogió El Para Y Cuando Viene De Ya Para Esa Canción Está Señores Totalmente Super Pegada Es Lo Que Te Digo Porque Mike Tauer En Los Últimos Tiempo Ha Estado Disfrutando De 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 Todos Saben Señores Y Señores Miren Es Una Locura Lo Que Lo Que Está Pasando Y Si Yo Bajo Saben Que Te Haré Pero Mirenlo Ahí Solo Uno De Cada Diez Hombres Sabe Hacer La Lala Eso Eso En Un Video Que Estoy Viendo Aquí De Mike Tauer Solo Uno De Cada Diez Hombres Sabe Hacer La La Y Realmente Lo Que Le Digo Señores El Tipo Sin Controversia Sin Cosas Porque Mike Tauer Él Lo Ha Dicho Que No Le Gusta Correr Con La Controversia Ni Con Nada De Eso Y Y Véanlo Ahí Como Él De Una Manera U Otra Señores Se Pega Vean Él Como Con Este Bastagazo Viene Y Da En La Mamainta Señores Por Es Que Digo Que Hay Que Reconocer Que El Para Que El Para La Tiene Hay Que Reconocer Que Mike De Cierta Manera Es El Único Artista Ahora Mismo Que Ha Pegado Música Sin Controversia Por 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 Lo Que Han Pegado Ahora Mismo Ha Tenido Como Una Controversia Un Chismecito Una Vaina Y Por Ahí María Se Va Solamente Mike Y Mi Artista Favorito Señores Real De Puerto Rico Ahora Mismo Mi Artista Vaina Que La Mayor de Con Me Me Encanta Que Que Es Raro Que No Hay Amado Y Señores Los Hombres Tienen Que Aprender A Hacer La Lala Los Hombres Tienen Que Aprender A Hacer La Lala Para Que Las Mujeres No No Lo Pongan En Las Cuatro Esquinas Que Ustedes No Saben Hacer La Lala Pero Felicidades A Mike Tower Una Super Pegada Una Pegada Enorme Una Pegada Enorme Y De Cierta Manera Señores Hace Historia Y Por Eso Resalto Esto Quería Resaltar Esto Mike Tower Es El Único Artista Que Ha Logrado Tener Una Pegada Sin La Necesidad De Una Controversia Esto Es Jairo Comenta Bye Bye